¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar pollo al maní. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotras como siempre listas para preparar la receta que hemos escogido para ustedes. Vamos a preparar pollo al maní. Este plato está preparado en base a pollo, ricos condimentos y aunados al delicioso sabor del maní. Nos va a resultar un plato de sabor muy peculiar, muy rico, que vamos a acompañar con arrocito blanco y papas cocidas. Es ideal para el menú semanal y también de domingo. Nos vamos con los ingredientes. 5 piezas de pollo. Estoy aquí yo usando piernitas y muslos, pero pueden usar cualquier parte del pollo. 100 gramos de maní tostado y molido. Media taza de cebolla picada en cuadritos muy pequeñitos. Una cucharada de ají amarillo molido. Dos cucharadas de ají panca molido. Un cuarto de cucharadita de cominos. Una cucharada de ojos molidos. Media cucharadita de orégano. Pimienta y sal al gusto. Una cucharada de perejil que lo vamos a picar antes de ponerlo en la preparación. Aceite vegetal, si gustan puede ser también aceite de oliva. Y agua necesaria. Nos vamos con la preparación. Comenzamos poniendo un chorrito de aceite en una sartén honda. Y vamos a sellar el pollo. Lo vamos a hacer primero con la piel hacia abajo hasta que se dore y luego vamos a ir volteando. Ya están doraditas por un lado, ahora voy a darles la vuelta. Vamos a dejar dorar por ese lado y luego vamos a retirar. Ya terminamos de sellar el pollo, lo tenemos aquí. Ahora sí, vamos a hacer en la misma sartén que hemos dorado el pollo, el aderezo. Voy a comenzar poniendo la cebolla y la vamos a freír hasta que se torne transparente. Ya saben, el aderezo lo vamos a hacer lentamente siempre para que nos salga muy bien. Ahora sí, vamos a ponerle el aje amarillo, una cucharada. Ya les dije que puede ser también mirasol. También puede estar picante, un puntito de picante o muy picante como al desagrado. Vamos a freír lentamente también. Vamos a agregar los ajos y también el comino. Y vamos a freír lentamente. Esto nos va a tomar unos 4 minutos. Ahora sí, voy a ponerle las 2 cucharadas de ají panca. Van una y van dos. Vamos a continuar freyendo lentamente por unos 4 minutos más. Ahora sí, vamos a ponerle el orégano, la pimienta. Vamos a freír un instante. Vamos a ponerle la sal también, al gusto. Y ahora sí, vamos a acomodar nuestras fresas otra vez, encima del aderezo. Vamos a ponerle el caldito que dejo aquí, el pollo. Ahora vamos a ponerle el agua. Hasta que casi cubra el pollo. Vamos a ponerle la salsita encima. Ahora sí, vamos a tapar. Vamos a dejar coser por este lado 10 minutos. Volteamos y dejamos coser otros 10 minutos más. En total son 20. Debemos vigilar que no se nos vaya a quemar, que el jugo no se vaya a consumir. Por eso siempre se debe coser a fuego bajo. Nuestro pollo está cociéndose ya 10 minutos. Antes de voltearlos voy a probar la sal. Le falta un poquito. Vamos a ponérselo ahora. Y vamos a darle la vuelta a las fresas. Se disuelva bien la sal. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta. Ahora sí, vamos a tapar. Y en 10 minutos regresamos. Han pasado ya 20 minutos y nuestro pollo ya está. Ahora sí, voy a tomar el maní. Le voy a poner un poquito de agua para disolverlo, que no se van a hacer bolitas. Ahora sí, lo vamos a poner en el pollo. Vamos a mover muy bien, con sumo cuidado. Vamos a volcarlo sobre el pollo también. Así. Ahora vamos a dejar hervir unos 4 o 5 minutos para que tome punto el maní y ya estará listo. Regresamos. Así está nuestro pollo. Ya terminó la cocción. Ahora sí, voy a ponerle perejil. Solo una cucharada, nada más. Y vamos a revolver muy bien. Con sumo cuidado. Miren cómo está la salsa, riquísima, espesita. Ahora sí, vamos a apagar el fuego, vamos a tapar y vamos a emplatar. Aquí tenemos ya servido nuestro pollo al maní. Lo hemos acompañado con su arroz blanco, su papa zancochada. Le hemos puesto tipo yungay. Ustedes pueden ponerle la que gusten, amarilla, guairo o nativas. Bueno, los dejo a su elección. Nuestro plato es sumamente fácil. Cualquier duda estamos para responderles. También lo estamos acompañando con su cremita de rocoto. Tenemos ya diversas cremas en nuestro canal. Pueden visitarlo y escoger una a la que más les agrade. Esperamos que les haya gustado nuestra receta. Hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.